Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Chile King y vamos a darle amigos con 1800 vamos por apuesta máxima apuesta máxima 20 pesitos cada uno nos cuesta el tiro 160 y pues el bonus está a punto de salir amigos el bonus con cualquiera de los premios grandes que me llegue a salir me lo va a soltar así que amigos espero que suelte un buen premio ya se la saben arriesgar a doblar y era nomás amigos algo bueno se va a venir aquí algo bueno se va a venir aquí era nomás amigos 600 pesotes me soltó los tres medianos 600 pesotes llegamos a 2180 y pues vamos a seguirle vamos a ver si ahorita me llega a soltar el bonus amigos ya se la saben este de aquí tenemos 1920 muy bien premio de 200 sale por 5 pero no lo voy a arriesgar a doblar los premios grandes así más o menos no los arriesgo a doblar porque de por si que está difícil ganarle entonces arriesgar a doblar los premios bajitos vamos vamos 1660 me quedan a ver ese sale por 6 amigos ese me la voy a jugar del lado izquierdo son 120 y no lo soltó amigos hubiera sido un premio bastante bueno hubieran sido 720 si le hubiera ganado pero bueno no quiso soltarlo sale seguimos el bonus ir a ver a ver que se viene otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez era nomás amigos 1200 más aparte del bonus me suelta los tres grandes 2800 pesotes ir a nomás amigos que premio eso que me acaba de soltar 2800 pesotes con eso llegamos 4120 el mejor premio que nos hemos llevado aquí en la chili king amigos le vamos a dar yo creo unas 5 tiradas más y yo creo que me voy a retirar nada más darle esas 5 para ver si acaso llega a soltar un poquito más que no creo porque acaba de soltar un buen premio así que bueno vamos a seguirle 5 tiros ya amigos 5 tiros y nos retiramos a ver ahí sale por 5 arriesgamos a doblar del lado izquierdo y nada no salió sale vamos por el segundo tiro no puede ser amigos no lo quiso soltar sale vamos tercer tiro mira nomás amigos otros 400 pesotes amigos estamos cerquita de poder sacar otra vez el bonus no sé si seguirle dando a ver este sería el cuarto tiro a ver amigos a ver a ver a ver algo bueno se va a venir también ahí mira nomás amigos salió el taco salió el taco vamos a ver qué nos da está soltando buenos premios 840 pesotes amigos estamos casi llegando a los 5000 pesos ese era el cuarto tiro vamos por el último y vamos a ver qué sucede sale por 6 ese ya lo vamos a arriesgar amigos y vamos a ver qué pasa a ver si lo llega a soltar o no no lo soltó pero de todos modos bueno vamos por el pilón amigos este es el pilón tenemos 4400 y era cerquita de que soltara el bonus pero ya no me la voy a jugar vamos a arriesgar nomás a doblar a ver si acaso pero no quiso soltarlo de todos modos nos vamos con un gran premio amigos 4400 pesotes yo pienso que si le sigo dando para intentar sacar el bonus más bien me va a quitar todo el dinero así que amigos con eso nos vamos a quedar espero que les haya gustado el vídeo si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que así yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós